suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar con esto que ha subido hoy un medio que dice que es muy del barça vais a flipar dentro vídeo hay que hacer deporte están analizando todo el día la actuación o mejor dicho la entrevista que ha conocido la puerta de Cataluña Radio madridismo sociológico y madridismo sociológico y este madridismo sociológico previsible este madridismo sociológico es el que ha aprofitado este caso Negreira para desestabilizar el barça atacar el Real Madrid un culé siempre lo compra los centros de poder de la capital son son muy madridistas incluso España está en contra del Barça es muy antiguo España nos roba ¿no? España nos roba políticos nacionalistas o independentistas ¿no? la mala es España estamos acostumados a lluitar contra esto el malo es el Real Madrid victimismo barcelonismo perseguido siempre ¿no? contra todo y contra todos y amamos a pesar de todo muy importante también lanzar el mensaje que un culé siempre te compra que es este el otro día Eduardo Romeu vicepresidente económico comparaba lo de Negreira con el partido que le han quitado a Nacho de suspensión una decisión d'un comité on no ens beneficia gens hay un señor que decideix y que resulta que fa 23 años que es soci del Real Madrid y es buena gloria y lo hacía sin rubulizarse la puerta ha estado bien madridismo sociológico madridismo sociológico y aquest madridismo sociológico llega el mensaje pero tú como culé tienes que ir un poco más allá tú como socio del Barça tienes que ir más allá tú pagaste a Negreira tú socio del Barça con tu cuota con tu abono pagaste a Negreira y no lo sabías los directivos del Barça han manchado la imagen del club así me quedo o sea un diario un diario que dice que es culé que se llama Sport que voy a decir su nombre aunque no me gustan mencionar los nombres en mi canal el diario Sport que dice que es muy culé primero contrata a este hombre a este periodista que es el servidor número uno de la caverna que es uno de los pesos pesados de la caverna mediática el empleado de Florentino Pérez este señor el que ha hablado en este vídeo o sea es sorprendente como un medio que dice que es del Barça como Sport para empezar contrate a un señor como este esto para empezar sorprende muchísimo y es muy sospechoso o sea es muy de sospechar que un medio que dice que es del Barça contrate a un hombre como este que acaba de hablar en este vídeo ya sabemos como se llama ¿eh? uno de los líderes de la caverna mediática o sea para empezar te das cuenta de que este Sport no es culé este Sport es un medio roseísta pero culé no es culé tiene de culé lo que tengo yo de madredista este medio y hay más también que ya sabemos como se llaman y luego pues como habéis escuchado este hombre de verdad este hombre nos nos está dando consejos a nosotros los culés atacando a nuestro gran presi Laporta atacándolo y además con chorrada o sea ¿qué tiene que ver aquí España? ¿acaso Laporta ha mencionado a España? o sea ¿qué tiene que ver las churras con las merinas? este hombre ¿qué está contando ahora mismo este hombre? ¿qué está costando este empleado de la caverna? por favor atacando a nuestro gran presidente que lo único que hace es defender la verdad por encima de todo está defendiendo la verdad y la verdad es que está lanzando bulos sin ninguna prueba contra el Barça para manchar este escudo en la historia de este gran club el mejor club de la historia en mi opinión lo único que hace ya Laporta nuestro gran presidente el mejor presidente de la historia de Barcelona es defender primero la verdad y luego a nuestro club y este hombre ahora mismo mira quién habla este hombre este hombre no quiero decir palabras mayores porque si no me pueden bloquear este vídeo este hombre ahora mismo nos está dando consejos a nosotros está poniendo verde a la puerta en un medio que dice que es culé pero esto qué es esto es una broma o qué esto qué es por favor esto es una película de torrente o qué que de verdad es que vamos a ver es que estoy flipando de verdad y además está mintiendo y está manipulando todo lo que ha dicho en este vídeo es manipulación pura y dura y mentiras a punta pala y luego comenta que Laporta dice lo que quieren escuchar los culés y él qué hace en su programa en su programa qué hace él su gran programa que tiene un gran prestigio programa muy serio qué hace en ese programa acaso él no dice lo que quieren escuchar los madridistas o los forofos madridistas enfermizos yo de verdad de verdad es que me quiero controlar porque porque yo no quiero que me bloqueen este vídeo no por otra cosa pero ¿sabéis qué? la culpa no la tiene este señor que acaba de dar este vídeo la culpa la tiene el medio que dice que es culé que no lo es quien lo ha contratado ahí lo dejo y ahora vamos con el temazo principal faltan sólo ocho días para el próximo clásico que tenemos contra el Real Madrid el día 28 en Montjuic y Xavi tiene tiene graves problemas hay una plaga de lesiones ya son ocho jugadores que está lesionados el último Sergi Roberto y ya hay muchas críticas por parte de un sector del barcelonismo culpando a Xavi por estas lesiones que estamos teniendo bueno yo siempre dije por mala suerte todas no son o sea hay lesiones que son por culpa del nuevo sistema de Xavi el Barça nunca ha sido un equipo físico pero últimamente el equipo tácticamente es muy pobre y se ve obligado muchas veces en muchos partidos a hacer un sobresfuerzo para ganar los partidos por ejemplo la lesión de Lewandowski que bajó hasta el centro del campo a recibir porque no le llega ningún balón en condiciones pues una lesión es una lesión evitable pues bien atención a esta noticia bomba de última hora se acaba de confirmar un gravísimo problema de Xavi para el partido del clásico contra el Real Madrid una fuente deportiva muy importante y cercana al club informa que tres de los jugadores lesionados más importantes de la plantilla y que estaban evolucionando favorablemente han tenido una recaída estamos hablando de Frinky de Jong Rafinha y Robert Lewandowski la misma fuente asegura que los tres jugadores lo tienen casi imposible para poder llegar al partido del clásico del próximo día 28 contra Real Madrid esperemos que haya un milagro y al menos uno o dos de ellos puedan llegar al próximo partido muy importante del clásico que tenemos contra Real Madrid esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 vamos